Bienvenidos a un nuevo capítulo de iamfans2you Hoy día hablamos de los kawines Porque a todos nos ha pasado alguna vez en la vida Escuchar un kawin, presenciar un kawin Siempre hay una persona que inventa los kawines Que kawinen sobre ti Sí, sí, hay varios tipos de kawines Los que nos afectan, los que uno se mete, los que uno... no O sea, no todo el mundo inventa kawines, pero hay gente que los inventa Y yo creo que esa persona nos debe admitir que inventa kawines Y sí, como iamfans2you, también nos ha tocado enfrentarnos al kawin Al final de cuentas es como todo lo que engloba en los kawines De repente te llegan cosas que comentan de ti O un amigo tuyo sabe que dicen algo de ti Y uno le dice, ay, cuéntame que te dijeron de mí, a quién le caigo mal Hay muchas cosas que decir y hay muchas cosas que opinar No sé, son los kawines En general los kawines son agotadores Y se me salió un escupo que llegó como a la pared Y la gente que está pelando todo el día es agotadora Así que eso, ojalá que lo pasen bien y así que no lo hagan tanto Solo si es divertido Así que disfrútenlo sobre kawines y otras cosas Kawine en harto en los comentarios y cosas así Y mi nombre es Isidora Urzúa Bienvenidos Soy Cero Cousiño Bienvenidos a Iamfans2you Soy Isadora Y esto es Iamfans2you Iamfans2you Bueno ¿Cuál es el slogan de bienvenido? Aquí todo el mundo cuenta Música Música Al quien su tela Lo que pasa es que la Isa siempre ocupa estampado Entonces tiene que mostrar el estampado Miren es muy bonito el conejito Es un conejo muy lindo, no se No se porque yo siempre hago como asi En todos los videos Como que siempre hacemos algo para ropa Pero igual lo agradecemos mucho a Cazadora Porque lo que nos gusta es muy bien Si bacana De hecho me acuerdo cuando no teniamos a Cazadora Y... Nadie decía que nos vestíamos mal Pero cuando pasamos a Cazadora fue como Uy de donde sale esa ropa tan linda Y yo dije tan mal nos vestíamos Jajaja También saludamos a Rockandpop Rockandpop.cl 94.1 Estamos en los estudios de Rockandpop Hoy dia vamos a hablar de los Cawines Como uno participa de repente Como uno se retracta Como te meten en Cawines Como te meten en cosas que uno no tiene nada que ver Y como de repente... Y también escuchar un Cawin que es lo mas incómodo del mundo Bueno es lo mas entretenido del mundo Depende del Cawin Sabia Y que le dices ahora goza con el Cawin Goza Pero ajeno escucha Pero depende claro porque Si queda un Cawin por ejemplo que involucra a alguien que tu quieres Ahí es como... Claro como te explico que no es asi Que soy como... Entonces esa wea... Es que depende Porque si es alguien que tu quieres que te cuenta un Cawin Sobre otra persona que no conoce pero que tu tambien quieres Es como que no te quieres pelear Cachai? Siempre hay que mantenerse al margen Porque yo tampoco me tengo tanto al margen Pero es como pucha en verdad no cachai tanto Así que en verdad no hables de esas cuestiones o... Ah no pero yo digo cuando te cuentan a ti un Cawin de otra persona No le vayas a agarrar mal a esa persona por lo que te contaron Ah no claro Yo me refiero a tu tienes dos amigos Y esos dos amigos no tienen ninguna relación entre si Pero entre ellos dos como que hay un Cawin Cachai? Entonces como que tu no... No... No, no... No voy a agarrar bandos Cachai? No pues eso es No voy a agarrar bandos Entonces como no... No sabeis viendo lo que estoy hablando A no ser que ya te metan a ti y es como ya... Pero hay distintos tipos de kawin El kawin típico es Él dijo qué, yo dije qué Y dijimos al mismo tiempo qué Hay gente que habla así Llegáis Sí, pues Y entonces ella me dijo que esto Y yo le dije Y ella me dijo y yo le dije Y todo es un diálogo que te cuentan Es el yo le dije Y yo le dije Y ella me dijo Y yo sonreí Pero hablen normal Porque no puede Porque te están contando un kawin Sí, pero igual es como Y yo le dije Y ella me dijo Y yo le dije Y ella me dijo Igual se puede contar de otra forma, ¿no? Ayer tengo ruta No, yo tengo mis problemas Sí Y igual los cuento así Pero es que no hay otra opción Yo creo que no hay otra opción Yo los cuento así por chat Yo también los cuento así Yo le dije esto Y él me dijo Y yo le dije sí, comillas Y yo le dije comillas Ahora, ¿cachado? Cuando son personas que no son tu amigo Son apenas conocidos Pero llegan y te cuentan una historia Y uno como que A mí me pasa eso con la mayoría de los kawin Es una tan entretenida esa historia Y después tú llegás y le decís a tu amiga ¿Cachai que? Yo tengo un amigo Que tiene una amiga Que supo Que supo que Van Oye, tiene un escubo que llegó como hasta la ventana El amigo Ya, ponte tú El amigo de un amigo Rico suave Nos pidió que inventáramos Un kawin No Ah, como la película gozzi No voy a decir el mito Porque si no voy a matar la magia del mito Pero ponte tú Tú fuiste y inventaste algo en el enano ¿Qué enano? ¿En el closet? No, pero es como así Como ya Pero es un mito, no un kawin Es una estupida No, pero sí Pero tú eres un kawin No Ya que lo cuente Es ponte tú Yo Fui la que Yo soy el niño del comercial de Manjar Colún Ya Entonces es como que pasamos el mito ¿Cachai? Al amigo de él Él es el niño del comercial de Manjar Colún Yo conozco a alguien que conoce al niño ¿Cachai? Es mentira Pero es entretenido No sé si la cadena ha sido muy larga Ya, ya Pero al final como que Es un mito falso Hay una cadena de que todos conocen al niño de Manjar Colún Claro Y en mula ¿Qué será del niño de Simons? Esa guagua de Simons Hermosa ¿Se acuerdan? Que todavía está como en la carretera Sí Llegando acá a Santa Ana ¿Dónde arranca la lleva? No mentira No, acá cerca del Parque de los Reyes Ah Está la guagua Que debe ser como 40 años A esta altura así Y es como Ay, sigue ahí mi foto No, pero espérate Y el gallo de un jugo a naranja Que no me acuerdo que era ¿Naranja? El jugo a naranja El calora No me naranja Ya te hago mujer El calora ¿No se acuerdan del calora? ¿Cuál? El calora No Él está en el piso 15 Y tira como por la cañería Un jugo para poder encontrarse con la niña Que estaba en la calle Chucha, ese comercial lo dice tú nomás Qué manguerdo Y él agarra el jugo Y lo abre Lo toma Y le dice Calora El calora El calora Y de repente A mí me pasaba Que es como Bueno, esta guagua es terrible Es como pedofilia Como nadie lo dice Y obviamente Tampoco voy a ir como a denunciarlo A la inspectora No, pues cachai ¿Te llegó ese cagüín? ¿En mi colegio? ¿Cómo? ¿Lo contaste? Y sí Es como cuando a veces No sé De repente dicen que Me violé a un niño de dos años Claro No, pero es que Llegaron a la comisaría No, después dije que un perro se lo comiera No, en mi colegio Un niño embarazó a una profesora Eso es verdad ¿En serio? Sí Miren Eso nunca hubo Sí, sí, me voy a decir Campeón Campeón, depende Cuánto yo tenía No, la profe era como No, no, él Él No, era embarazador Así que era fértil No, pero puede ser fértil De los 12, qué sé yo No sé Parece que tenía como 17 Ya, campeón Sí, sí Campeón Sí, sí Se cagó la vida No sé, pero yo no estaba en el colegio ¿Cuándo pasó? Eso es eso, caché Pero esos cagüines son graves Como cuando recién estaba empezando Me imagino El cagüine como Ay, caché Que parece que la profe está embarazada De este buen Porque parece que culea en el baño Son cagüines No, los cagüines también son Ay, como que Son súper dañinos Yo encuentro Sí Y aparte Y también De cagüines dañinos están Cuando las parejas terminan Y se forman bandos Ay, yo estoy en esa hora En este momento Y hoy Te llegan como los comentarios de acá Y de allá Y tú estás así como Ay, no los podés invitar A la casa En tu cumpleaños Sí, como Nosotros teníamos un grupo de amigos Que se llamaba La familia Tenía el nombre Éramos la familia Como los lobates No, pero era Pero era como Ya, y quiénes van a hacer Los que se iban a juntar No, traerán a toda la familia ¿Cachai? Así Tierno ¿Sí? Era súper tierno Era súper tierno Pero el tema es que De repente Dos se pusieron a por olear Y todos nosotros así Error Error Esto nos va a traer problemas Igual duraron como dos años Dos años de paz Terminaron Y pum La familia se disolvió A mí también me pasó Algo súper parecido Pero no lo voy a contar Porque Oye, tampoco puedo contar Lo mío Pero sí me pasó En este momento Súper candente A mí también me pasó De que mi grupo de amigos Se separó también Por temas Y era terrible Porque los invitaría A tu cumpleaños Y era como Un grupo allá Y el otro acá Y es que El otro no va a ir Si está la otra persona Y era Ay, súper El problema Cuando termina la gente Es que no tiene Nada de malo Que una persona Le deje gustar la otra Y que terminen Sí Es que también es como Entonces, espérate Esa persona queda como Ay, es maricón Porque terminó Con este mino Con este mino Y la otra persona es así Y todos Como que Protegen a esa persona Uno no controla Porque no le muestran A meter Wea en la cabeza Eso Del ex Y es como Huevón Relájate Si termino contigo Porque no quería Estar más contigo Y no es que sea Una persona maricona Exactamente Eso Eso No inventan Cagüines de las naciones De los demás Pero Igual yo tengo una historia Igual Cagüine Sí Yo tengo una historia De conocida Súper turbia Que siempre que podemos Con mi otro amigo Las comentamos Y son temas Son súper entretenidos Si, si no, no hagamos los santos Tenemos una copucha Que tienen que saber Y es como ¿Qué? Y es muy entretenido Pero hay que chau Que cuando uno Tiene una historia O ha escuchado algo Parte de la conversación Con Tengo una copucha Sí Y esa es la mejor frase Pero espérate También está Pero espérate También está La copucha Que va a hacer sufrir Que esa es el cagüine Con maldad Ya, pero ahí tú no decís Tengo una copucha No No, tengo Es como Tengo que contarte algo Es como Oye Tengo que contarte algo Y ese tengo que contarte algo Que yo lo encuentro malvado Es También siempre tiene que ver Con amor Pero va como Te voy a contar algo Que te va a hacer sufrir Que probablemente no necesitas saber Estamos hablando de cosas diferentes Y si ahora Pero es que estamos todavía En el contexto de los amigos ¿Cachai? De los amigos que terminan No, no, no Pero yo pensé que ya Estamos hablando en general No, también Pero tengo una Cállate ¿Estabas ahí cantando? Maldito malo Yo digo Tengo una copucha Es como Es como ya como Gaya, escucha esto Es como bueno Esto es demasiado divertido Mientras que es como Oye, te tengo que contar algo Es como algo que te involucra a ti Sí ¿Cachai? Es como Dijeron esto de ti Ahora Cuando te involucran En un cagüine Que en verdad Es como No sé Tu participación En ese cagüine O la realidad De ese cagüine De uno a diez Es cero No, pero espérate Es que cuando dicen Algo de ti No, no de ti De una amiga tuya Por ejemplo Ya, dicen algo de mí Tú lo escuchaste La decisión de decírmelo Hay una diferencia Entre el cagüine Yo digo con el cagüine Porque es algo entretenido O vienes a decirme Y yo voy a sufrir Por lo que tú me estás diciendo La Isi no me habla ¿Cachai? La Isi Mira así Sí Pero yo prefiero decírtelo De una forma súper sana Y prefiero que sepáis ¿Cachai? Yo encuentro que no tiene ni sentido O sea A no ser que sea algo ¿Quién lo he contado? No, a no ser que sea algo Que a mí me está haciendo mal A ver, por ejemplo Si tú tienes mal aliento Y la gente dice La Isi tiene mal aliento Yo voy a decir Isi Tienes mal aliento Ya Ese es un cagüine Irrazonable Pero si yo llego Y no hay andar todo el rato Con Oye, ¿quiere un chicle? Claro ¿Cachai? Pero hay otros Que son guajes Que en el fondo No los podéis solucionar Y no vas a lograr Nada más que hacer sufrir A la persona Lo divertido Pero estamos hablando De diferentes cosas Igual es un cagüine Me enredaron Me enredaron Sí Volvamos para atrás No, no, no Yo creo que me está diciendo Como Es que no podéis cambiar Que tengáis dos brazos No, pero si Es como Oye, me llegó un cagüine O me llegó una historia Diciendo como Que están hablando De ti Cierta cuestión ¿Cachai? Yo vi no que Esa persona Debe saberlo Claro Si es que es algo Que puede cambiar O si es que Es algo que esa persona Está haciendo mal Pero si es que Están cagüineando Porque sí ¿Para qué Vaya a decirle A la persona ¿Cachai? Porque es causar Mala onda Es como transmitir Mala onda Pero depende De que sea el cagüine Pero bueno Lo divertido Es cuando te llega Un cagüine De algo que dijeron De ti Y que tú sabís Que es falso Y es como Que chistoso No me pondría Más chica Era como ¿Por qué? ¿Cachai? No, yo insisto ¿Por qué? Yo nunca me he metido En cagüine Porque no soy No soy buena Para mentir En esas cosas ¿Cómo? No soy buena Para andar inventando cosas Ni a eso Yo tampoco Te voy a contar algo Le inventaste A una amiga Que tenía Eso sí Que tenía una pieza Llena de cosas De Pokémon Y era una niña A robarte Ya, pero ese es Otro tipo de mentira Yo no voy a inventar algo No voy a inventar historias de otros Y si Que hicieron cosas Que si no te voy a decir Que eso es ser tonto Y encuentro Si no te voy a decir ¿Sabís qué? No estoy segura Me dijeron esto Pero yo no te lo puedo confirmar Por eso nunca Nunca he estado tan involucrada En cagüine Siento que yo nunca he estado En un cagüine involucrada Pero últimamente Me han involucrado En ciertos cagüines Pero te digo ¿Qué pasa? Y es divertido un poco Es que ahora sí Porque es como gente Que no te conoce Ay, perdón Es gente que no te conoce Y habla de ti Y eso igual es súper divertido Un poco Cuando gente que no te conoce Habla de ti Sí, es como Qué chistoso ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Pero como Qué loco También es divertido La gente que Como Los que trollean Por internet Por ejemplo Cuando estuvimos ensancadas Y todas las niñas Nos trollearon Y dijeron como Que éramos unas cuicas Y la gacha de la spa Como igual es divertido Que la gente opine De esas cosas Como tan a la ligera Como Ah, cuicas culial Son todas huecas Y por qué les dan Tribuna Y hueas así Que se genera mucho También cuando tú te expones ¿Y qué pasa cuando El cagüín Te importa de verdad? Te llegan a contar Un cagüín Sobre ti Sabes que es falso Y te importa de verdad O sabes que es verdadero Pero no querías Que se supiera Y que así Cuando dicen algo de ti Y te importa Te afecta Te afecta los sentimientos Ya sea porque es verdad O ya sea porque es mentira Lloro Posición fetal En la esquina de mi pie Con la luz apagada A mí me afligia Yo trato de remediarlo Con otros cagüines De vuelta Yo soy seca Buena satánica Pero entonces Tú inventás cagüines No, no Yo soy buena para no Para justificarme Con la persona que yo sé Que le voy a contar A muchas personas Te buscáis un punto Una persona Te buscáis A la persona más cagüinera Que conocí O en el círculo Donde sucedió esto Te buscáis un cassette Y pum La tiráis Como que arregláis la situación ahí Y tú sabís que esa persona Pum Lo va a esparcir Naturalmente Sin que tú se lo digas Pero una bomba Que va directo A la persona del cagüin Que... Claro ¿Qué tiene que ver también Con cuánto valoras tú La opinión que el resto tiene de ti? Sí A mí me importa una raja A mí me importa la opinión De mi familia A mí antes me importamos Que nunca es buena En verdad me gusta Como la opinión De mi puro A mí también Me importa la opinión De la gente que Quiero Y de la gente que respeto También Lo hablamos el otro día Claro No necesariamente gente Que tú quieres Pero sí es que respeto O que conoces O ponte tú Hay alguien Que ve el programa Que es Francisco Ortega Que hoy día nos tuiteó Y nos dijo que le gustara el programa Y que él diga Que le gustara el programa Para mí es como Bacán Qué bueno Sí Y si es una persona así Es como Hasta buena vale callampa Ojalá nunca lo digas Te quiero Nos falta que Daniel Diga que le gustara el programa Por favor Nunca lo digas Yo te estimo Sería como Oh pucha Qué helada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? No pues te digo Que sí Voy a repetir Yo te estimo Yo te estimo Y Y encuentro Que la gente Tiene que encontrar Tu punto débil Y eso Es grave Cuando encuentran Tu punto débil Es grave Sí Porque uno explota La otra vez hablabas Con una amiga Uno explota Hay una palabra Que es tu debilidad Y que te hace explotar Una Alguna Por ejemplo Yo me decía Que le dijeran Que es floja La buena explota Cuando le dicen Que es floja Porque es como Su inseguridad Sí Tiene que cerrar La inseguridad De la otra persona Yo ya sé Cuál es la mía Pero tampoco Lo voy a decir Yo todavía no la encuentro No yo todavía Tampoco encuentro la mía Pero el día Que me la digan Pero la mía La mía es como Más un concepto Que Por ejemplo Ah que te molestas Como porque le dijeron Una vez Que se emputeció No 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 Cuando estábamos iniciando No 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 La cartucha No Se la daba de cartucha La buena cartucha No 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 Pero piensen en silencio Liberales De liberales Pero en verdad Eremos cartuchas Y a la Isi le dolió Y eso fue la Isi Eso fue la primera temporada El primer Como uno de los Del segundo troleo Después de la juega De la juega Charismática Ah pero ese era bacán Ese era bacán Después de ese El segundo troleo Fue de que nos la damos De liberales Pero en verdad Éramos cartuchas No No era que nos damos Era Isidora Urzúa Cree que es Eh Bueno Como liberal Si era Era yo Ah Era tú Era yo Yo soy de grupal ¿Cachai? Y es como Escribo sobre sexo en Happy Jane ¿Cachai? Le enseño a las niñas A encontrar sus clítoris ¿Cachai? Cartucha No le gusta que lo encuentren Cartucha ¿Veis? No, no Pero como Cartucha 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 No, no Con mi psicóloga Tiene que ver Con ser entendida Por algo que no soy De partida El cagüín Que tú viviste Y que cuando lo estás contando No sabes si fue tan grave Como cuando lo viviste Y te entra la duda Como a mí me pasó Con el Lo del chiquitín cacú Con Alejandro Chiquitín cacú Por ejemplo Yo estuve ahí Pero cuando lo estaba contando Era tan divertido Y tan poco real Que me entró la duda Y dije ¿Verdad esta weá? Yo encuentro que es súper raro Que te pase eso No, a mí también me pasa eso No, yo encuentro que son como Lagunas mentales No, es que tú No, es que no es que sea Una laguna mental Tú de repente te cuestionás Y si lo estáis exagerando Eso ¿Lo estoy exagerando o no? ¿Cachai? ¿Fue así o lo estoy exagerando un poco? Claro Hay gente que es buena Para exagerar la historia La cago Hoy la cago que hay gente buena Para exagerar la historia Para el pico, sí Es que hay historias Que tienen que ser exageradas Para ser más detenidas Yo creo que cuento súper fome Las historias Porque yo las cuento tal como son Y a mí me retan Cuando yo sé que una persona La está contando exagerada Y yo me meto Y yo digo Ay, no fue así Siempre haces eso Y me retan Porque me dicen Ay, pero no caguí la weá Y es como Pero es que así no fue así Pero es que yo prefiero Escuchar la verdad Como pero si no fue así Porque depende Si una weá Que no es tan interesante Además te he tenido Encontrar la historia No, no No, no Cuenta la verdad Así no fue No prefiero un cuento Prefiero la anécdota de verdad Sí A mí me gusta Y ya llegó Y me gritó Es como Bueno, no te grito Mentira Te dijo súper buena onda ¿Cachai? Como que esas cosas me molestan Están los laborales Están los que te afectan a ti Están los que tú participas Porque no puedes decir Que no participas Cuando te llega uno Y tú lo compartís ¿Qué pasa cuando te llega Laboralmente un cagüín grave? Ay, eso es que yo creo Que no he trabajado tanto tiempo Como para estar en un cagüín laboral Que hay que le llamar Y grave Grave como Que merece que tu jefe lo sepa Ay, ay Qué terrible Es cuando estás en la situación Que querés contarle algo a tu jefe Pero que sabís Que vaya a quedar mal con alguien Sí Es terrible Yo lo hice Que era rajo Yo también lo tuve que hacer Es que vos tenés que hacerlo Es que yo Esa es la última De hecho yo te pregunté a ti Una vez Yo tenía que estar Traumada Y te dije Y si tengo que hacer algo Pero no sé si hablarlo Y Y quizás la cuestión Yo como te dije Al principio del programa Yo opino que cuando las cosas Hay que hacerlas Hay que decirlas Hay que decirlas Estrú O avestrú 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 Bueno así con los cagüines Si usted es un inventor de cagüines Vale por usted Si usted es víctima del cagüín Puede contarnos ahí El cagüín Hoy muy buena la historia De los estudiantes de pegadogía Que dejaron Me encantaron Había una que me gustó Caleta Que contó la historia De que estaba haciendo un trabajo La llamaron para decirle Que el profesor se murió Y se fue a dormir Esa historia La encontré A mí me gustó La de la niña Que estudiaba pedagogía Y había sido una mierda de alumna Y le había hecho demasiado A obliga a sus profesores Y ahora estudiaba pedagogía Y no sabía por qué Y dijo como Me hicieron recordar muchas cosas Y en verdad No sé por qué estudió En verdad Me cogió ahora Grande I am fan So you livers Eso Así que si es que Cómo nacen los cagüines Historias de cagüines Todo bien Ahí en pánico Pueden dejar un comentario Ahora están ocupando más En todo caso El comentario de Facebook Me he dado cuenta Comentan más ahí Lo que hagan Porque se ven los nombres Las fotos Es mucho menos anónimo Y dejamos de ver El simio Homo sapiens Para la próxima ocasión Vamos a traer efectivamente A Pechizo Mao Y a Isodoro Y nada Están descansando Enfría animal Agradecemos entonces A Rocampop Por recibirnos acá 94.1 A Cazadora Cazadora.cl A Happy Jane Happy Jane.cl Y a Pánico.cl Por recibirnos Nuestra programita Nuestra pyme Y Cuéntenos sus historias Si las han metido En cagüines Que son muy falsos Y que ustedes ya se ríen De donde los involucraron Del pasado Y métanse al Facebook Y al Twitter Arroyanfans2you Ahí van a ver Toda la información En la página Así que eso sería todo Muchas gracias por vernos Nos vemos la próxima semana Y que estén muy bien Disfruten de este domingo Chao Y de esta semana Adiós Chao Descansen Da da dee da dee Everybody's gonna love today Gonna love today Gonna love today Everybody's gonna love today Gonna love today Anywhere you want to Anywhere you've got to Love, love me Love, love me